Miren, ahí está la Zoyfer. Vamos a preguntarle por el tema a Chola Chabuca, Alex Broca, porque todo es un escándalo. ¿Defenderá a su compañero de pacha? Fue buenísima. O sea, digan lo que digan. Esa película está buenísima. Y yo tengo que mostrarle todo mi cariño siempre a Ernesto, que lo quiero mucho y lo admiro como un profesional que es y como un ser humano. Pero el resto no tengo nada que ver. No puedo opinar de cosas que desconozco. Así que al final nadie sabe lo de nadie y todo queda en dos. ¿Y así por curiosidad? ¿No te da ganas de leer el libro de Alex también? No, mucha cosa. Yo disfruto del talento que fue ver la película. Michelle no quiere ni saber la otra versión. Está bien escueleada y sabe que con Ernesto no se choca. ¿Qué ha pasado? Ese ya es un tema que a mí no me importa. ¿Alguna vez se descargó el libro y se hace la loca? Cada que uno hace algo, siempre va a haber gente. ¿De una u otra forma eso también es riesgoso para usar? Es algo que siempre se ha usado en todas partes del mundo. Pero como es esta guerra, siempre van a chancar. Entonces ya si nosotros brinquemos siempre va a pasar. Entonces no hacemos mucho caso a eso. ¿Pero no te parece riesgoso? Incluso para ustedes. A mí yo sé que no sabe cómo va a razonar un oculera, por ejemplo. No, pero siempre hay los cuidados necesarios. Es como, a ver, tú vas al zoológico con el temor de que vayas a brincarte el mentir. Pero la verdad no. Pasemos a sus broncas con la tablista Bania Torre. Me encanta Bania. O sea, me llevo súper bien con ella. Es la chica nueva y se va a quedar con la chica nueva. Pero me gusta el tipo de competencia que tenemos. Netamente competencia. Aquí no hay nada personal. Nunca nos vamos a sacar. Al contrario, nos llevamos súper bien. Pero en la competencia, ahí nos vamos a agarrar. Ya me ha roto 70 panties. ¿Te quedas con Bania o con Rose? ¿Quién? No, Bania Corazón. ¿Segura? La ceja de la Rose. Ay, pero la Michi no estaba tan bien acompañada. ¿Qué es eso? Ay, no, me hace recordar a mis compañeros. ¿Cómo te llama? Yo sé qué. ¿Qué está eso? ¿Qué está? Acá te ha seguido. Se pasaron, ¿no? Que hay que hacerle lo mejor a todos. Yo soy feliz. Ay, se muerde la lengua para no opinar de su ex barrito. Pues se ha casado con una incauta. Será papá. Pero le dijo a Michi, frustrada. Qué maleado. ¿Crees que es tu peor ex? Se pelean. Se pelean en el primer lugar. No puedo mentir. La verdad no vi. Ni escuché, ni mentiré. A mí me preguntaron y así me, bueno, un poquito como que escuché, ¿no? Por ustedes, en realidad. No hay nada que nos sorprenda. No, 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 no sé, tampoco, no, no sé nada, no sé nada. Solamente puedo decirte que, por mi parte, les deseo todo lo mejor, en conjunto, a todos. Les doy muy bien. Y si te pregunto de Erick Sabater, ¿tu opinión es otra? De hecho a los traídos que ya hemos ido. Y es que Sabater se alejó de la farándula Lorcha, consiguió una novia y es papá. Ojalá que la Michi también pueda salir al extranjero para competir. Así tipo Fabio, quien se consagró ganador de Tierra Brava. Veintiséis mil dólares. Uy, ya me invitarás un poquito a la abraza, Fabio, que recuerda que yo soy tu madre acá en Perú. Yo te enseñé todo lo que tú sabes en combate. Mínimo, ¿no? Mínimo. Con todas las cremas, ¿o? Claro. La dejamos a la Zoyfer, porque el Cinco se va al Parque de las Aguas para promocionar una feria. Vengan este Cinco con su mamita, con la abuelita, con la familia, con todo lo que ustedes quieran a la feria de película. Va a ser increíble. Van a ver muchos artistas, como pueden ver en esta conferencia. La verdad, somos súper contentos. Asegúrate que no te siga el zombie, Michelle. ¿Cómo te llama? La Zoyfer. Se pasaron, no. Olvídate de mí. Bueno, para ella puede ser un gran ser humano, quizás, ¿no? Para mí un gran ser humano no manda a eliminar el testimonio de una persona que haya sido tu ex, si te ha hecho daño, si no te ha hecho daño, lo que sea. Esa fijación por silenciar a una persona y solo mostrarte como el bueno, no me parece, pues, de un buen ser humano en ese aspecto. Pero como ella no es su experiencia, y no habla del escenario siempre dispuesto. Para cantar, entonces, por ser agradecida, ¿no? Ser agradecida, tú puedes ir conmigo, siempre se ha portado bien. Pero llamar a alguien un buen ser humano me parece una manera de limpiarle la cara con algo que no necesariamente te consta. Ya. Pero acá esto ni siquiera son amigos, pero se meten unas lavadas de cara entre ellos. Claro, si le preguntas a Chibolín qué le parece a Alfredo Benavides, seguramente te va a decir que es un gran ser humano. Bueno, si le preguntas también a aquel y al otro qué le parece Chibolín, seguro te va a decir que es un gran ser humano. Porque ayuda a la gente necesitada. Eso por un lado. Y los niños con cáncer de los que se burló, por el otro, ¿no? Y todas las cosas asquerosas en las que siempre está metido. Y de las que siempre sale bien librado. Porque le debe conocer varias cosas a la gente con poder. Por eso es que siempre la libra, ¿no? Pero como no pertenecemos a ese lado, sino al otro. Y eso que lo he intentado por todos los medios, porque hasta publicidad de Puerto Palmeras me hacía... ¿Por qué habla dos minutos, tres minutos de Puerto Palmeras? Gracias, se lo agradezco. Pero pensará que con eso me va a pasar la mano. No, el trabajo de mi padre fue suficiente como para depender de la publicidad de un impresentable como tú. Gracias por eso igual. Bueno. Ahora, Rodio, el comentario de Micherco respecto a la película prácticamente se basó porque ya vio la película y le gustó lo que vio. Pero no analizó, creo, creo yo, que no analizó el contenido como tal y lo que representaba. Porque por más que ahora quieren pintarla de que es ficción o es novela y tal, en su momento, inclusive hasta cuando se vendió la película, era como, ¿no? La vida de Ernesto, como alcanzó Ernesto. Entonces, hasta nosotros, antes de saber el contenido como tal de la película, dijimos, bueno, Ernesto ha trabajado tanto tiempo, se merece y tal. Pero al ver ya el contenido de la peli, ya mucha gente cambia el concepto. Porque ese tema de Alex Broca no puede pasar por agua fría. Porque la verdad es una persona que no está aquí para defenderse y que, para mala suerte de ellos, la familia ha salido a dar su versión. Y amigos también. Entonces, también es justo escuchar el otro lado. Entonces, las opiniones ya no son tan guau, Ernesto, qué top, qué en lo máximo, qué lindo, qué tal. Hay otra gente que ya no piensa así. Para mí hay una cofradía siniestra en la farándula Lorcha. ¿Cofradía? Una cofradía siniestra en la farándula Lorcha, a la que pertenece Chibolín, el Pimentel, el Benavides y un maquillador que mató a una persona en Cuba. Ya. Este grupito a mí me da náuseas. Pero ya algún día las verdades seguirán saliendo a la luz y se acordarán. Y no sé qué año será o si yo seguiré habitando este planeta, pero este video lo verán y se acordarán lo que les digo. Bueno.